Aquí es la expo ganadera de la Feria León 2011, estamos viendo el ganado charolais blanco del rancho La Hacienda de Santiago, donde hay ventas de toretes, vaquillas y semen, este rancho que se localiza en la León San Felipe a la altura de kilómetros 22.500. Estamos viendo como ya le están haciendo sus camitas a los animalitos para la expo de la feria. Allá estamos viendo al fondo otro tipo de ganado, el angus, angus negro, que también es puro ganado de engorda de carne, angus negro y angus rojo de registro como lo estamos viendo aquí, animales de una gran belleza. Aquí es dándole su vaina junto a los animalitos. ¡Gracias!